¡Los aplausos, señoras y señores! Tabas y caballeros, todo listo para presentarles a una banda que con su esfuerzo, trabajo y humildad ha logrado abrir las puertas de los surcos en diferentes departamentos de Perú. Y hoy, ¡con gran todo! ¡Los aplausos! 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 Música Estos aplausos, señoras y señores La primerísima Filarmónica Yipa Ángel, por fin